Panorama 15 La voz de las regiones Parte de las tareas que nos hemos puesto majaderamente en Panorama 15 es no olvidar que hace muy poco hubo un terremoto en Iquique y que los efectos de ese terremoto todavía se siguen viviendo. Lamentablemente el tema pasó a un segundo plano después del incendio del Paraíso y la verdad es que nos cuesta recordar que ocurrió hace tan poco y que la gente todavía está viviendo en campamentos, etc. Hoy día tenemos un sociólogo Iquiqueño, académico de la Universidad Arturo Prat, Bernardo Guerrero, que está hoy día con nosotros. Muchas gracias por participar en Panorama 15. Gracias a ti por la invitación, pues. Bernardo, partamos con el terremoto. El terremoto ocurrió hace muy poco. Nosotros tratamos permanentemente de mantener vigente la memoria de que eso todavía está ahí, de que está ocurriendo, porque parece que ya se hubiera olvidado. ¿Cuál es la sensación que tienen los iquiqueños respecto de cómo se ha tratado esta coyuntura a nivel nacional? Los iquiqueños majaderamente decimos dos terremotos, el primero y el 2 de abril, porque fueron dos terremotos. Y eso, una de las réplicas socioculturales y sociopolíticas muy importantes del terremoto, fue que se volvió a poner en escena las complejas relaciones entre el Norte Grande y el Estado Central. ¿De qué forma? Yo parto de la idea de que al Estado Central les cuesta mucho entender lo que es el Norte Grande. No te olvides que el Norte Grande ha anexado después de la Guerra del Pacífico a esta zona. Aquí tiene un paisaje, una geografía, una música, una identidad que pone en duda... Una población, además. Una población multicultural que pone en duda este interés hegemónico que tiene la Nación desde Santiago que dice que todos los chilenos somos iguales y todos somos blancos. Una prueba de ello soy yo, por ejemplo, que no lo somos. Por lo tanto, tenemos unas diferencias notables. De tal manera que al centralismo, al Estado Central, les cuesta mucho entender, por ejemplo, cómo este Norte Grande tiene componentes andinos, como la fiesta de la Tirana, por ejemplo. De tal manera que estas relaciones complejas con el terremoto se pusieron en evidencia porque tardó la ayuda. No digo si eso es acertado o no, pero la gente lo percibe como que tardó la ayuda más de lo estrictamente necesario. Entienden que tardó más que si hubiera ocurrido en otro lugar. Es decir, y la experiencia del Paraíso te demuestra cuán distinto es. Estamos claros que tanto el Puerto Iquique como el Puerto del Paraíso son chilenos, ¿no es cierto? Pero voy a subrayar una idea. Pero nadie pone en duda que el Puerto del Paraíso es chileno. En cambio, en Puerto Iquique están las dudas, no en términos de declaraciones de principio, sino que en términos, por ejemplo, de cómo se vive la chilenidad en el Norte Grande, por ejemplo, en la fiesta de la Tirana, donde cada 16 de julio se reproduce un sistema andino que no tenía frontera. De tal manera que siempre a los iquiqueños un santiaguino o una santiaguina nos aparecen como sospechosos hasta cuando se demuestre lo contrario. Y esto no es una cosa de un santiaguino en especial, sino que un poco con lo que representa, en el sentido que Santiago siempre nos ha visto como una colonia interna que tiende a aprovechar de nuestros recursos naturales, antes fue el salitre, la pesca y ahora el cobre, pero que nada queda en la región. La región tiene índice de salud muy malo y tiene índice de educación muy malo. Si tú quieres una educación más compleja o una salud más compleja, tienes que tomar el avión y venirte a Santiago. Eso, para casi todas las regiones. Acá se dice que el mejor médico en Iquique es el doctor de las dos aerolíneas determinadas que hay en la zona norte. Entonces, ¿qué ocurre con el terremoto? El terremoto lo que hizo fueron dos cosas, a nivel sociocultural, de la identidad, de la memoria. Me voy a decir que los iquiqueños nacemos con el fantasma de un terremoto y de un tsunami. Desde chico y tenemos que irnos al cerro. Segundo, puso en vigencia que poseemos una identidad cultural muy fuerte, muy potente, derivada de nuestra historia, donde ha pasado casi todo. La guerra del Pacífico, la matanza de la Escuela Santa María, la fiesta de la tirana, las peleas de Godoy, la pelea de los baíses. Sobrevivientes. Una épica interesante. Ayer un escritor, Roberto Castillo Sandoval, decía que sin Iquique Chile no tiene historia. Fíjate qué linda la frase. Y eso lo hizo un santequino que entiende muy bien esta idea del norte grande. Entonces, se articuló un elemento potente de identidad y de redes sociales en los barrios populares. ¿De qué forma se manifestó esto? En que la gente se apropió, digamos, de este sentido épico de ser iquiqueño para ser frente al terremoto y frente a la, comillas, desidia del Estado Central de Santiago que se demora más de la cuenta en venir en ayuda de los iquiqueños. Y lo expresaban a través de banderas. Bandera, incluso hay una bandera muy linda en la que en vez del color rojo de la bandera nacional está el color celeste de Iquique. Es decir, ese acto performático de transformar los colores de una bandera es un acto para mi juicio muy evidente, muy elocuente de lo que pasa en un malestar que tienen los iquiqueños con respecto a Santiago. Ahora, Bernardo, esta sensación de abandono, porque claro, uno dice, si compara con Valparaíso, es terrible la comparación porque Valparaíso está al lado de Santiago y la reacción fue muy fuerte, fue muy elocuente en torno a Valparaíso, pero no ha sido en torno a constitución. Cuando fue el terremoto del 27 de febrero, también la ayuda tardó en llevar. Hubo una cantidad de descoordinaciones enorme. O sea, entonces, esta sensación de abandono que tienen finalmente tantas regiones de nuestro país, no solo Iquique, ¿en qué se traduce a nivel popular en organizaciones ciudadanas? ¿Tú como sociólogo crees que ha cambiado esta sociedad iquiqueña después del evento del terremoto en relación a cómo se va a plantear, por ejemplo, para Santiago? Mira, lo primero que tú dices es cierto, todas las regiones sienten que están inadvertidas, ¿no es cierto? La diferencia con Iquique es que Iquique produce un relato de ese malestar. ¿Y ese relato dice? Ese relato dice que Iquique es chileno, sí, bien, hemos aportado a la historia del país, sí, pero estamos abandonados, por lo tanto... Chile no le aporta de vuelta. Claro, entonces, ¿qué hacemos? Esta idea de Iquique es la cenicienta del norte. ¿Qué quiere decir la cenicienta del norte? Que el Estado, la madrastra, Santiago, nos abandona y nuestra madre de Lima nos abandonó también, ¿te das cuenta? Entonces, esa es la figura en la cual Iquique es nuestra relación que tenemos con los países vecinos. Y en esa perspectiva, por lo tanto, construimos un relato, todos, en función de que somos distintos, somos épicos, porque tenemos historias, tenemos Arturo Prat, tenemos Arturo Bodoy, tenemos Artán Iloaiza, tenemos Raúl Choque, tenemos héroes locales, te das cuenta que no están en los libros de historia, ¿no? Pero eso produce este movimiento, este afán de siempre de sospechar del que viene de Santiago. En el fondo, el terremoto se transforma en una lucha personal para el pueblo de Iquique, más que en algo donde ustedes estén finalmente esperando que ocurra algo con el centro. Es decir, el terremoto, por hacer un juego de palabras, fue un acto más de memoria, en el sentido que nos recordó cuáles son nuestras relaciones con el Estado central y qué debemos esperar del Estado central. Que es nada, aparentemente. Es nada, a no ser que empoderen a nuestras autoridades regionales, de tal manera que cuando pidamos reformular el plano regulador o lo que sea, lo hagamos en Iquique y no lo hagamos del Santiago, del Ministerio de la Vivienda, de un edificio del centro Santiago. Aquí existen dos caminos, probablemente existen más, pero hablemos de dos caminos. Un camino donde alguien que tiene poder dice, ok, te voy a empoderar, y cede el poder que tiene y se lo entrega a los iquiqueños, a las autoridades, a la municipalidad, quién sabe. Y otro camino donde la gente, lo digo en particular porque en Iquique hay un centro de estudios que es CIPTAR, que plantea esto de que sí, efectivamente necesitamos que alguien nos sea poder, pero nosotros también tenemos un poder del que hacernos cargo para transformar. Y en Iquique ha habido varias iniciativas que tienen que ver justamente con hacer crecer a la ciudadanía. ¿Cómo percibes tú que ha cambiado el ciudadano promedio en cuanto a hacerse cargo de tomar el poder o exigir mejores cosas desde las acciones? Bueno, desde ahora con las lecciones del terremoto, ha quedado claro que hay que empoderar a la sociedad civil. Porque no es posible que la ONEME con sus planes de emergencia sean programas de emergencia que vengan de arriba hacia abajo. Y nosotros caminemos como corderitos de la calle Seger hacia Pedro Prado. Por ejemplo, ¿cómo elaboramos un modelo comunitario de organización post-catástrofe? Ese tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, hoy día existe ese capital, esas iniciativas populares, lo que hay que empoderar, pero pasa que alguien tiene que coordinar todo eso. Y Iquique es una de las ciudades donde más organizaciones sociales vigentes en el mundo, en Chile hay, desde el Club Deportivo de Bailes Religiosos, que son los dos elementos que te cruzan todo el tejido social popular, que tienen sede social y que tienen un capital de organización increíblemente grande. Pero nadie lo empodera. La ONEMI no lo empodera, la Intendencia no lo empodera, la Municipalidad no lo empodera. Tú dices como para que utilizaran ese tejido para organizarse de mejor forma. Es decir, yo pasé el segundo día del terremoto en mi barrio, en la Plaza Rica, en mi Club Deportivo, de la cual yo soy presidente, La Cruz, y ahí se articuló una energía popular increíblemente grande. La Mati, la Matilde Medecina, hacía pan amasado para todo el barrio. ¿Te das cuenta? Eso es energía social y popular, pero que están desaprovechadas por miedo político, lo que sea, o por tener una idea de la descentralización de arriba hacia abajo, entenderlo solamente como proceso burocrático, político, administrativo. No, es otra cosa. Tiene que ver con el empoderamiento básico de estas organizaciones, entre otras, por ejemplo. ¿Sabes qué? Se nos puede ir toda la entrevista aquí, pero de verdad se nos va acabando, entonces quiero alcanzar a tocar un tema. Nosotros tenemos, tú tienes todo un planteamiento en torno a la memoria y a la identidad y a la conformación de identidad. Es casi como que si nosotros no logramos producir identidad local y darla a conocer, esa identidad muere y no existe. ¿Cuál es el trabajo del que debiera hacerse cargo el gobierno y las personas en general para conservar y para producir una identidad local a nivel de todas las regiones? Más que conservar, producir, recrear identidades culturales a través de la visualización de los personajes, de los barrios populares, de la épica popular. O sea, tenemos una identidad nacionalista que está clara, con monumentos, con 21 de mayo, te das cuenta. ¿Con Arturo Prats y mi mayor? Con Arturo Prats, que es el rey, digamos, de esta identidad nacionalista y con mucho respeto y se lo ha ganado, obviamente. Pero también tenemos figuras, yo te pregunto a un niño del colegio, ¿quién es Arturo Bodoy? No sabe. ¿Quién es Tani Loaiza? No sabe. Son héroes populares de trascendencia mundial que han ayudado a construir una identidad cultural, por lo tanto... Una identidad cultural niquique, porque yo tampoco sabía quién era. Una identidad cultural niquique, claro. ¿Y quiénes son los que se dedican a eso? Yo me dedico a eso como sociólogo, tengo el privilegio de dedicarme a ese tipo de cosas, a decir, mira, la identidad se construye no solamente por el nacionalismo, no solamente por lo étnico también, no solamente por la lucha de clases, 21 de diciembre de 1907, sino también por este tipo de personajes que tienen que ir con el mundo del deporte, que es lo más transversal que tienen las sociedades. Yo creo que el Estado falla porque no tiene políticas públicas con respecto al deporte y a la memoria, de tal manera de hacerlos, digamos, activos en esta construcción de memoria. Hago esta pregunta porque nosotros muchas veces hemos visto que la identidad, por lo menos en los estudios, etc., la gente tiene un nivel de identificación con la bandera, con ser chileno, pero el nivel de identificación que tiene con la ciudad, con el barrio, con la provincia, ¿para qué vamos a hablar de la provincia, verdad? Es cada vez más bajo y cada vez más escaso, tal vez justamente porque no nos hemos preocupado de descentralizar la memoria, de hacer algo por conservar o por activar estos músculos, que es como, ayudémonos a recordar en el fondo. 21 de mayo de 1879, 21 de mayo de 1907, matanza y la mierda. Pero hay otro eslogan en Iquique que es muy potente, Iquique es tierra de campeones, que te aglutina a todo el mundo y hace que, por ejemplo, cuando juega Colo Colo con Iquique en Iquique, es un enfrentamiento simbólico entre el Estado central e Iquique, donde Iquique sí o sí tiene que ganar. No siempre lo hacemos, pero hay un tema simbólico en el cual se maneja la producción de identidad. Por lo tanto, la producción de identidad va por la sociedad civil, no va por estos grandes héroes que ya todo el mundo los conoce, ¿te das cuenta? Entonces, hay falta descentralizar el currículum escolar para producir memoria en los niños y en las niñas, que sepan que hay dos Arturas importantes en Iquique, Pratt y Godoy, por darte un ejemplo. Se nos acabó el tiempo, Bernardo. Tenemos siempre tantos temas que conversar, pero seguramente estaremos de nuevo aquí en Panorama, aquí en Sehablando más de este tema. Bueno, te agradezco mucho y tener una primera vez, hay que aprovecharla al máximo, espero que haya sido así, a pesar de algunas exageraciones que uno puede caber en el discurso. No, 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 no hay pasión sin exageración, yo soy de esas. Hasta aquí llegamos con este capítulo de Panorama 15, tenemos un tema pendiente del cual hacernos cargo, que es cómo nos hacemos cargo de la memoria, y puede parecer intangible, puede parecer muy académico, pero la verdad es que si nosotros no logramos generar ciertos niveles de identidad con los territorios que estamos tratando de hacer crecer y de defender, es prácticamente imposible que eso ocurra, efectivamente. Solo uno termina haciendo crecer lo que ama, con lo que se identifica, el lugar de donde nació. Así que hasta aquí llegamos con este capítulo, nos vemos muy pronto en otro Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones.